Ahora, ¿por qué electrónicas y por qué no con la gente? ¿A poco las comunidades que ella dice que representa alejadas de la tecnología, alejadas de muchos beneficios que tienen las capitales por esta desigualdad inmensa que construyó su partido, van a tener para inscribirse en su celular a través de Internet? Y lo digo porque es uno de los proyectos del presidente, el que llegue a Internet a todos los rincones, principalmente a las comunidades que durante años las tuvieron incomunicadas, señalando que en estos momentos no hay Internet, es un proyecto que lleva la cuadra transformación y podrá concretarse el siguiente año. Entonces, pues, ¿qué gente es realmente la que se está inscribiendo con Xochitl? Ahora, hay una manifestación en estos momentos en el Senado donde le exigen a Xochitl Galvez, al estar faltando en el Senado, pues, que renuncie y no solamente Morena, sino ya también parte de la gente del PAN, porque no se les hace justo. Vamos a escuchar. Hay varias opiniones en el sentido de que así como hicieron los candidatos de Morena, los del Frente entre los Xochitl Galvez, tendrían ya que pedir licencia porque, bueno, en el caso de ella está dedicada de lleno a su campaña y su tarjeta legislativa, pues, como que no he hecho, quedó de lado. Entonces, no sería justo que se les siguiera pagando una dieta con un trabajo que no hace. Bueno, yo creo que ahí en los temas del bloque opositor, los partidos opositores tendrán que establecer sus reglas. Nosotros en Morena se establecieron reglas muy claras, que es la licencia o la renuncia a los cargos. También es así que la doctora Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, el ex canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal y el diputado Noroña cumplieron cabalmente con esta responsabilidad de retirarse de sus responsabilidades políticas o legislativas para ir a buscar la figura que se le conoce como el defensor de la 4T en nuestro país. Entonces, esos son los métodos que nosotros utilizamos, que los validamos como mayoría legislativa y que estamos de acuerdo. Sin embargo, los de enfrente tendrán sus propias reglas. Pero por ética no tendrían que hacerlo, aunque el INE no se los ha recibido. Por ética no deberían hacerlo. Están en pleno proceso electoral, ya no están dedicados al trabajo legislativo. Yo creo que debería haber una responsabilidad. Hoy estamos en un receso y en este receso, pues si no es miembro de una permanente, cada quien tiene la posibilidad de hacer en su tiempo político, legislativo, lo que a su interés convenga. Yo considero que quienes aspiren a un cargo a la presidencia de la República deben hacerlo desde la esfera de la sociedad civil. Bueno, pues ahí está la declaración de ese senador, donde bueno, es un tema de ética. Si ya no le estás sirviendo a el pueblo como legislador, entonces pues retírate de ahí. ¿Qué andas haciendo? Siguiendo con la información, digo, Mario Delgado ha tratado de mantenerse pues muy a la altura de este proceso. Hace un llamado a las corcholatas a portarse correctamente, a no caer en los vicios de la oposición, a no malgastar los 5 millones de quienes sí los aceptaron y quien no los aceptó, en este caso Adán Augusto y que está presentando sus reportes constantes de los gastos de campaña, a que bueno, no caigan en la frivolidad que antes tenían el PRI, PAN y PRD con espectaculares. Que sigan la estrategia que el presidente Andrés Manuel López Obrador demostró y enseñó que es la efectiva. Y me refiero nada más ni nada menos que tocar casa por casa en la calle con el pueblo o con la gente. Ahora vamos a escuchar como otro que también anda en ergúmeno es Santiago Krill, que ya se dio cuenta que el presidente no se equivocó y que el grupo élite de la derecha pues ya eligió a Xochitl Alves y ya le metieron gol con la plataforma digital. Vean cómo se puso. A ver, estoy diciendo que estar aquí no me costó más de 3.000 pesos. ¿No te parece, digamos, una cifra? Es una cifra. No es clara. ¿Cómo que no es clara? Estoy diciendo que son 3.000 pesos, ¿no es clara eso? No sabe cuánto le costó la casa. A ver, te dije, a ver, este, ¿quieres que te diga cuánto le puso tu kilómetro de gasolina? Eso es lo que quieres, eso es la información, esa es la nota que te parece. ¿Cuánto se desgastó una llanta de mi camioneta durante el recorrido? ¿Esto es lo que quieres? Por favor, digo, este, digo, a ver, si eso quieres, pues lo podemos sacar. Nomás que voy a necesitar expertos que me vengan a decir cómo se desgasta una llanta. De la Ciudad de México, aquí en el campo, compañero, sé razonable, lo que estás haciendo no es razonable. Tienes todo el derecho de preguntar y yo todo el derecho de decirte que no es razonable las preguntas. Primero quieren andar ahí en el huesito y después no aguantan, barra. Y es que para andar en esos, pues, arengues de la politiqueada, mi querida familia, pues hay que aguantar. Porque decides servirle al pueblo y tienes que ser claro con lo que gastas. Se lo gastan, se lo roban y todavía se enchilan porque la gente les cuestiona. Miren, bonita la cosa. Ahora, siguiendo con el tema, pues sí están como que muy preocupados. Quieren inhibir, ¿no? O esquivar el hecho de que tienen que presentar su renuncia. Inclusive aquí lo estamos viendo con esta señora, su compañera, que hasta se asustó de cómo Santiago Cris le gritó. Y, bueno, en medio de todo esto del llamado de los espectaculares, también, bueno, aprovecharon para agarrar, ¿no? Le hicieron una entrevista ahí a Claudia y también le preguntaron respecto a qué opinaba del tema de los espectaculares. Y, bueno, pues ella ya mencionó que ella ya le pidió a los compañeros que en su momento aportaron para motivar para el proyecto que ya los bajaran. Porque, bueno, es un acto de congruencia, el presidente lo mencionó, pero, pues, es una invitación a que lo lleven a cabo. Pero lo que yo quiero decirles de verdad y que no pueden dejar de lado, mi querida familia, es este mensaje tan importante que lanzó el presidente. Pero antes de mostrarte este mensaje que va, va, no, no, no sabe, va a motivar a las juventudes y de mí se acuerdan, quiero invitarlos a que se cambien a Bromóvil. Bromóvil es una concesión de Altan. Altan es la empresa que compró el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar Internet más barato. Y con la concesión que yo me he sentido cómoda, que pertenece a Altan, que es de los mexicanos, ha sido Bromóvil, me puedo conectar a las mañaneras sin miedo de quedarme sin datos. Ya ven que YouTube consume más datos. Y además le pedí a Bromóvil que le diera un descuento a la familia del charro político con el código JUNCALSOLANO. Lo puedes adquirir de Internet, de Mercado Libre o de Amazon y te cambias desde Internet con tu mismo número tres veces más barato. Es un derecho el Internet, es un regalo el que podamos tener un Internet más barato y no seguirle consumiendo a esos monopolios. Aprovecha lo que el presidente lo adquirió para los mexicanos. Aprovecha lo que el presidente lo adquirió para los mexicanos.